Es el economista Giovanni Morales, representante de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia a Codeco de Panamá. Giovanni es licenciado en Economía por la Universidad de Panamá, tiene un magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Tiene una especialización en Derecho de la Competencia y del Consumo por la Universidad Externado de Colombia y también tiene un MBA en Dirección de Empresas con énfasis en Dirección Comercial por la Universidad de Alta Dirección de Panamá. Giovanni ahora nos presenta el tema, Incentivos a la Inversión en Competencia y Regulación en el Sector Eléctrico en Panamá. Giovanni, nos escuchas, bienvenido. Si nos regalan audio, por favor. Ahí te escuchamos, Giovanni. Les saludaba desde Panamá. Les decía que estábamos muy agradecidos de darnos la oportunidad de participar de este taller, Seminario Internacional sobre Tecnología y Regulación del Mercado Energético. Enviarle un agradecimiento inicial a Pedro Paez por la oportunidad. Y bueno, lo que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy era un poco como las coyunturas que se dan en nuestro sector eléctrico y para ello quería compartirles algunas acciones de cara a generar incentivos a la inversión en generación eléctrica en Panamá, cómo ha funcionado la competencia y la regulación en el sector eléctrico en este país. Pues yo trabajo en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, que es como la Fiscalía Económica encargada de implementar la política de competencia y de protección a los consumidores. Al primero de febrero de este año cumplimos 18 años de contar con una ley de defensa de la competencia, pero no es hasta el año 2006 que se hacen reformas a la ley de competencia de Panamá y a las leyes sectoriales que regulan los servicios públicos y dentro de estos servicios eléctricos que se dan a la autoridad de competencia las facultades para analizar situaciones de restricciones a la competencia en el sector eléctrico y igual telecomunicaciones y otros servicios que a las leyes sectoriales le daban esa facultad en ese entonces al interregulador de los servicios públicos, luego a la Autoridad Nacional de los servicios públicos. Entonces las competencias, antes teníamos, digamos, alcance sobre todos los sectores de la economía, excepto N cantidad de servicios, entre ellos, que tenían sus leyes específicas, entre ellos el sector eléctrico. Nos pasa la facultad de todo lo relacionado con conducta restrictiva de la competencia que pudiera afectar con el funcionamiento de los mercados competitivos que nosotros pudiéramos, digamos, investigar. En la perspectiva de que hubiera una afectación por parte de los agentes económicos ejerciendo poder de mercado en sus actividades comerciales. Y además les establece la reforma al ente regulador de los servicios públicos que cuando emitiera normativas de carácter general que pudiera afectar a la competencia, que obtuviera un concepto favorable por parte de la autoridad de competencia. Eran normativas y resoluciones que saca el ente regulador en diferentes servicios, telecomunicaciones y sector eléctrico fundamentalmente, donde por su carácter general pudiera tener algún tipo de de tema que pudiera ser de preocupación para la autoridad de competencia. Podríamos crear artificialmente una barrera o diseñar una... establecer algún tipo de restricción que... que, pues, busca procurando otro objetivo, tuviera el riesgo de estar afectando el proceso competitivo cuando ello es posible. Entonces, este concepto, este concepto que se le solicita a la autoridad, no es vinculante, quería advertir ese aspecto, pero en la práctica el regulador intenta, digamos, implementar, poner, acoger nuestras recomendaciones porque, digamos, su resolución en caso de que posteriormente pueda ser cuestionada por los agentes económicos va más robusta si cuenta con el aval de la autoridad de competencia. Entonces, es un concepto no favorable que en la práctica termina siendo como un concepto, digamos, es un concepto no vinculante que en la práctica termina siendo adquiriendo ese rol de vinculante. Este... hasta el año 1997, el servicio de electricidad lo prestaba el Instituto de Recursos Hidráulicos, una empresa nacional totalmente integrada, y luego, bueno, se hace la reforma al sector eléctrico, y lo que se hace es lo que se ha hecho en casi todos los países donde se ha hecho reforma al sector, que se permite la competencia en la actividad de generación, y las actividades de transmisión, distribución y comercialización se regulan, ¿no? Ya sea que lo haga total directamente el Estado, o ya sea que lo haga privado, pero regulado por el Estado. Y entonces se cambiaron los roles, ¿no? Se hizo la estructuración del sector, y ahora había un regulador, ¿no? Que regulaba los sectores, regulaba el proceso de competitivo en ese momento para la actividad de generación, y regulaba la actividad de transmisión que estaba a cargo del Estado, y regulaba la actividad de distribución y comercialización que estaba a cargo de privada a través de unas concesiones. El Comité de Política Energética, posteriormente la Secretaría de Energía, era entonces la encargada de implementar lo que era la política energética, la Autoridad de Servicios Públicos, el ente regulador, que llevaba a cabo, implementaba la política energética a través de emisión de normas, y regulaba también entonces a las empresas, a los agentes participantes en el mercado, ¿no? regulaba a la empresa de transmisión, que era 100% estatal, y se encargaba, pues, de la actividad de transmisión de corriente en alta tensión. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 2. Aquí les muestro el Sistema Interconectado Nacional. En ese mapa de Panamá, ven en color verde al lado izquierdo, eso es un área de concesión, un color azul, eso es otra área de concesión, y un color, no sé, amarillo, creo que es amarillo, otra área de concesión. Son monopolios en las actividades, monopolios regulados, locales regulados, en la actividad de distribución y comercialización de energía eléctrica. El color verde y el color azul pertenecen a un mismo agente económico, y el color amarillo pertenece a otro agente económico. Esto se le regula con criterios de eficiencia, algo tipo benchmarking, donde si cumplen ciertos umbrales, los beneficios, si está por encima de los umbrales de referencia, pues él asume esos sobrecostos, le pagan en función de una empresa eficiente, y si está por debajo, pues el ahorro es de él. Ellos tuvieron unas concesiones por espacio de 15 años renovables, de hecho esas licitaciones se volvieron a hacer, ellos podían participar de la licitación, y nuevamente estas empresas se las adjudicaron, y de hecho se renovan cada 15 años, y tienen por el diseño de la norma la posibilidad de quedarse ahí, el tiempo que los tienen conveniente. Dentro de 15 años pueden volver a participar, y tal y como está diseñada la norma, no hay forma de que si ellos quieren continuar, puedan perder, porque lo único que tienen que ofertar es un precio, y pueden ofertar un precio infinito, no hay nada que lo impida. Entonces la regla, digamos, que si lo que buscaba era competencia real, no lo logró, y dice que lo que se discutió en algún momento cuando se hizo esto, de hecho fue el año pasado, fue si ese era el objetivo de que se pudiera renovar la concesión. Entonces cuando se reestructuró el sector, lo que hizo fue que se le vendieron unos activos y se le dio el derecho de concesión por prestar el servicio durante 15 años. Y digamos que lo que ellos estaban pagando, lo que pagaron en ese momento, fue por los activos, no por el derecho de concesión en sí. Entonces, en la práctica, pues siempre el distribuidor, como es el que da la cara al cliente, es evidente que es el más cuestionado por, sobre todo, no tanto por temas de calidad, sino por el precio de la energía. El precio de la energía, pues es la suma de los tres componentes, de generación, de transmisión, y distribución y comercialización, y pues el distribuidor comercializador no gana ni pierde por lo que ocurre en las actividades de generación y transmisión de energía. Entonces, de este gráfico, quería indicarles que, pues, en el área donde dice Bahía Las Minas, Termocolón, Copesa, Cáceres, área derecha, área amarilla, esta es la zona del canal, digamos, ahí está el 70% aproximadamente de la demanda, hasta la ciudad de Panamá. Y, por otro lado, en el lado de la área verde, en la área izquierda, están, si notan, están las, la mayoría de las plantas hidro, ¿no? Y, bueno, está la línea de transmisión, tenemos una conexión con el CIPAC, una interconexión con Centroamérica, y tenemos un proyecto que se ha estado, se ha decidido postergarlo de la interconexión con Colombia, ¿no? El tema acá es que, bueno, la actividad, pues, la lleva, la actividad de transmisión, la lleva la empresa de transmisión eléctrica, empresa estatal, y, como les indiqué, el componente de transmisión también va a la tarifa eléctrica que paga el usuario final. Les adelanto que el tema que estamos enfrentando en este momento es que la línea de transmisión se ha quedado corta en capacidad y se debió haber iniciado la construcción de la ampliación de la línea de transmisión. A partir del año 2009 y no fue hasta el día de ayer que la misma empresa de transmisión dio la orden de proceder para que la empresa que se adjudicó a ampliar la línea de transmisión tenga 920 días para, y eso va a ser para el 2016, para que amplíe la línea en 500 megavatios más, ¿no? Realmente, hay dos líneas de 300, de 230 KB y una capacidad de aproximadamente de 600 megavatios. Pero, pues, nuestro parque es principalmente térmico y hídrico y olvidé mencionarles aquí que la empresa de transmisión también es el supervisor máximo del Centro Nacional de Despacho, que es el que administra, digamos, el agua de las empresas hidro y administra el mercado vocacional. Así que, de este gráfico nos quedamos con la idea de que, pues, tenemos una actividad de generación distribuida a lo largo del país, donde mayormente los centros de producción hidro están en el lado izquierdo, y hay que transportarlos al lado derecho, donde está mayormente el consumo, y, pues, las otras plantas están en el lado derecho. Solamente tenemos dos embalses y lo administra el CND anualmente. Los embalses quedan, digamos, llenos, más de dos, creo que uno da dos meses y otro da tres meses, de administración del agua, ¿no? Los demás, las demás plantas son plantas de pasada y tienen unos embalses técnicos de horas, de horas, básicamente, ¿no? Y, bueno, tenemos tres áreas de concesión que son privadas. Y, pues, fundamentalmente quería destacarles de este mapa era que hay una restricción en este momento por un atraso en la inversión en transmisión, en función de que la producción está en el lado izquierdo y la de mayor demanda está en el lado derecho. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. En este gráfico, en esta tabla, en este cuadro, les muestro las inversiones realizadas en millones de euros de Balboa conforme a la información que entregan las empresas prestadoras del servicio a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos en los tres renglones, en el renglón de distribuidora, en el renglón de transmisión y en el renglón de generadoras, ¿no? Y, bueno, de aquí quería destacar que observen en los años 2005 y 2006, 2004 y 2005, la relativamente escasa inversión que se realizó, ¿no? De hecho, algo de eso también ocurrió en el 2006. Y este patrón irregular dentro del periodo que estamos observando aquí, 1999-2012, responde a que en Panamá, digamos, las distribuidoras comercializadoras tienen la obligación de tener contratada el 100% de la demanda de los clientes regulados. Y, pues, en su momento, por temas de incremento de los costos de los insumos, perdón, al revés, por oportunidades en el mercado ocasional, era factible ir al mercado ocasional, entonces se distorsionó el mercado. Y, pues, la gente prefería comprar la energía en el mercado ocasional, le damos a eso, generó incentivos a una menor inversión en infraestructura. Evidentemente, bueno, no evidentemente, sino que el país, por fortuna, ha estado creciendo a tasas de dos dígitos en varios años de la década del 2000, y, de hecho, ha continuado con tasas elevadas durante esta década. Y eso ha, digamos, obligado a la necesidad de que existan mayores niveles de inversión de forma anticipada para poder tener alguna garantía de suministro de la demanda futura. Se hicieron algunas modificaciones, algunas reformas en el año 2006 de cara a generar condiciones para que los privados incrementaran sus inversiones. Igual como les dije, en transmisión siempre van a haber una baja inversión, si ustedes lo notan, las inversiones que se han hecho han sido relativamente pocas. Pienso yo que por motivos estratégicos, dado que ese componente también va a la tarifa que reciben los usuarios. Las empresas distribuidoras comercializadoras someten a consideración del regulador un plan tarifario cada cuatro años, ajustable cada seis meses, y, pues, cada seis meses es un tema sobre si va a subir, ya no si va a subir, sino cuánto va a subir el precio del kilovatio hora del consumidor final. Entonces, una de las formas, digamos, de evitar que no suba o que suba poco es, digamos, no incrementar los costos en el renglón de transmisión, aunque el peso mayor está en el tema del renglón de generación. Y, bueno, ahora les hablaré de cómo más o menos se ha ido paliando ese tema. Bueno, lo importante es que fue por apartarse de las reglas del juego, o sea, el mercado ocasional era un tema de ocasión, o sea, mayormente todo debería estar en contratos, pero en un momento, pues, se convirtió en el estándar, por fines estratégicos, acudir al mercado ocasional, las empresas distribuidoras, a contratar energía más económica. A partir del año 2009, comienza la Secretaría de Energía a, digamos, crear una normativa que incentivara la inversión en energías limpias y al mismo tiempo, en ese periodo, durante ese periodo, se comenzó a limpiar, digamos, a quitar a aquellas empresas, agentes económicos que disponían de concesiones que las utilizaban con fines estratégicos, o sea, que no las estaban, realmente no querían invertir, simplemente querían negociarlas. Entonces, el Estado comenzó a, en esos casos, a rescatar nuevamente esas concesiones y a someterlas a licitación para actuar a aquel interesado. Si observan, pues, en esta tabla, durante todo ese periodo, ha sido significativa la inversión, tienen que tomar en cuenta que el Panamá es un país pequeño. De acuerdo al censo del 2010, somos 3.4 millones de habitantes. Es una cifra sospechosa, pero bueno, esa es la cifra que manejamos oficialmente. Se estima que, de hecho, hay más personas residiendo en el país. Y, pues, los niveles de inversión los consideramos que han sido interesantes, ¿no? Sobre todo en el renglón de generación eléctrica. Voy a pasar al siguiente, a la siguiente diapositiva. Bien, si ustedes observan en este gráfico, nuestra demanda máxima en azul y la capacidad instalada hay aproximadamente 900 megawatts. Entonces, uno diría, bueno, realmente no hay mayores problemas. Pero, si observa, entonces la capacidad firme ya está en punto medio. Y en la práctica, diariamente hay muchas indisponibilidades, algunas cuestiones de naturaleza, de orden técnico, otras fortuitas. Y la demanda, porque el país está creciendo, continúa creciendo por encima de las tasas históricas a las que crecía. Y, entonces, eso nos pone en una situación, digamos, todas las estaciones secas, ya llevamos tres años con esto, delicada, ¿no? Que el Estado tiene que tomar acciones como las que les voy a comentar en adelante, ¿no? Entonces, este es un tema que, pues, hay que tratar de ampliar el colchón entre la oferta y la demanda y ahí juega fundamentalmente la estabilidad de las reglas del juego por las señales que envía a los privados para sus decisiones de inversión o posteriación de la inversión o no inversión en Panamá, en el sector. Paso a la siguiente diapositiva. Bueno, acá se ve lo mismo que estaba en la gráfica anterior, solo que por capacidad por planta, ¿no? Hay una mezcla de plantas térmicas y plantas hidro. Pero, pues, lo que se observa es que, sobre todo las que están muy parecidas son del plantel térmico y las otras, pues, no son significativamente menor porque son productos del agua y no hay control sobre el clima en consecuencia no hay control sobre la cantidad de agua que pueda uno tener durante el año. Les dije que mayormente el plantel hidro es de pasada y solamente son administrados dos embalses de forma anual. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. Aquí más o menos les muestro la capacidad instalada en Panamá por tipo de tecnología a diciembre del 2013. Nuestra demanda máxima fue en abril del año pasado, 17 de abril, 1443 megawatts. Muchísimo menos que la capacidad instalada del proyecto que tienen ustedes en Ecuador, Coca-Cola Sinclair. Bueno, no muchísimo menos, pero menos que la capacidad instalada de ese proyecto. Y, bueno, tenemos un total de capacidad instalada de casi mil megavatios más. No obstante, como les dije, la potencia firme es menor y las indisponibilidades diarias son alrededor de 250 megawatts. Entonces, así más o menos estamos distribuidos. Paso a la siguiente diapositiva. Y aquí vienen los temas. Hasta el año 2009, las empresas distribuidoras comercializadoras eran ellas las que contrataban a través de actos públicos sus requerimientos. Ellos deben cumplir con la contratación del 100% de la demanda de los clientes regulados. Y lo hacían. Lo que ocurre es que cuando se les entregó la concesión, también se les entregó dentro de esas concesiones algunas plantas de generación. Entonces, eso daba lugar a comportamientos estratégicos a la hora de contratar. El resultado de eso era que ese factor de tener contratado 100% de la demanda de los clientes regulados estaba un poco distante y el resto se contrataba en el mercado de sport. El resultado de eso era que los precios esperados no eran los que estábamos observando dado ese comportamiento estratégico. Entonces, se decidió que iba a haber un comprador único y que ese gestor de compras iba a ser la empresa de transmisión. La empresa de transmisión pasó, aparte de transmitir, ser el gestor de las compras de los requerimientos que tienen las distribuidoras comercializadoras. Y ahí se hicieron varias acciones. Una de ellas, en su momento tuvimos que cuestionarlo, fue que en su inicio las contracciones para excedentes de energía se establecieron a algunos precios topes y además se obligó a la concurrencia. Ya no era decisión de un generador decidir si participaba en este acto o no para esperar un acto futuro que le resultara el más conveniente, sino que tenía que concurrir y ofertar todo su excedente al sistema. Con el tiempo de eso se ha ido, estos actos que ha hecho la empresa de transmisión como gestor de compras, alrededor lleva, aproximadamente lleva, no estoy claro, creo que lleva entre 25 y 26 actos realizados. Y han existido variantes para lograr contratar energía diversa, limpia y a precios competitivos. Para hacerlo, ahora les comento cómo lo he hecho. Pero bueno, este gráfico que está aquí, producto de esas reglas, ha hecho que muchas de las plantas estén, sobre todo las que están muy contratadas, hay otras que no están tan contratadas pero son plantas pequeñas. Por ejemplo, entre las dos primeras, AES y Fortuna, dos agentes económicos distintos, en el Fortuna, es una empresa americana, tiene 560 megawatts de potencia instalada. Y esos son los dos embalses que tenemos en el país, administrado por el Centro Nacional de Despachos. Las otras son plantas de menor tamaño. Y al estar muy contratadas, el tema es que, digamos, en invierno, la planta de Fortuna, por ejemplo, está en el lado de Chiriquí. AES tiene plantas también en el área de Chiriquí. Al tener limitaciones de la línea de transmisión, en temporada lluviosa, digamos, no pueden aprovechar todo lo que pueden generar. Y entonces eso los obliga en temporada a tener que ir al mercado ocasional. Lo cual, pues, la restricción le está generando algunos desbalances en relación a lo que habían ofertado en los contratos. Porque, según ellos, el sistema los obliga a estar muy contratados al no darles la opción a decidir, digamos, si dejar más colchón para el mercado ocasional o no participar o versus tener que estar presente en las convocatorias que hace el sector para comprar energía, potencia, o energía, o potencia. Paso a la siguiente diapositiva. Bueno, acá es lo mismo, pero con el plantel térmico. Bueno, ahí hay diferentes combustibles, pero básicamente todos son combustibles fósiles. Acá se ve en menor grado, pero también tiene un alto grado de contratación. Siguiente. Bien, quería mostrarles cómo estaban estas empresas. Les mencioné inicialmente que la empresa que estaba cerca de Costa Rica, Edechi, y la empresa que estaba continua, Edemet, Metro, son parte del mismo agente económico. Y el otro agente económico es Ensa. Esos son los números de los clientes del sistema de diciembre del 2012. Esos son las ventas y esos son los ingresos de la actividad. Ingresos, multiplíquenlo por 12 y se hacen una idea, dividida en ingresos 20 y se hacen una idea del precio promedio y el consumo, inclusive, de promedio por cliente. Lo importante de acá es que lo que quería destacar de esta tabla es que es una importante cifra en términos de facturación. Y de estos, paso a la siguiente diapositiva, de esta tabla de los clientes de ingresos y distribuidora comercializadora, pues han venido creciendo año con año. Antes de entrar a, bueno, cómo ha funcionado el mercado y cuál es la ventaja de las acciones que se han tomado, quería mostrarles, siguiente diapositiva, los incentivos, de qué forma se incentiva ahora la inversión. La entidad encargada de la política energética, la Secretaría de Energía, ha establecido directrices para que el regulador emita normas de cara a, y autoriza al gestor, a la empresa de transmisión, a que haga licitaciones selectivas. Bueno, se han generado incentivos fiscales para la generación hidro y otras fuentes renovables y también para las, la siguiente diapositiva, para la generación eólica, por ejemplo, que de hecho se les hizo un pliego especial de donde ellos podrían tener licitaciones exclusivas. Inicialmente, por naturaleza, la generación eólica que depende del viento, no se había podido lograr diversificar el plantel con energía del viento y teniendo viento en el país. Entonces, lo que se hizo fue generar una normativa que permitiría hacer licitaciones exclusivas para la generación eólica. Bueno, resumiendo, se han hecho dos actos. Hay un acto que ya, de hecho, la primera fase está generando y son, digamos, para contrataciones de energía de largo plazo. Con unos incentivos interesantes. Se puede contratar hasta el 5% de la demanda anual de energía a través de este mecanismo de licitaciones exclusivas en centrales eólicas. Son concesiones, perdón, licencias y suministros de largo plazo a 15 años y sin mayor compromiso que entregar energía cuando sopla el viento y nada más que eso. O sea, no hay ningún compromiso de tener que generar en todo momento. Simplemente se genera y se entrega al sistema cuando hay viento. Ellos han hecho una inversión importante en ese primer proyecto. Son alrededor de 220 megawatts equivalentes. Una inversión superior a los 400 millones de dólares. Y bueno, nuevamente se hizo otra licitación sobre energías eólicas hasta próxima a entregarse. El procedimiento es que cuando se hace el acto el gestor envía un informe de evaluación al regulador y si el regulador lo avala, entonces se adjudica. Igual nosotros podríamos decir algo sobre el acto. Nosotros en realidad solamente hemos intervenido de los 25 actos o un solo acto por un tema de un proceso de referencia a topo. Nosotros en otros actos nos ha parecido que el proceso competitivo no ha sido afectado y si hay algo no es atribuible al comportamiento de los agentes económicos sino al mismo diseño de las reglas. Pero no propiamente el comportamiento de los agentes económicos. También se ha pasado la siguiente diapositiva. También hay las normativas que generan incentivos para lo que es la construcción y explotación de centrales de generación a base de gas natural y lo que es el fomento para la construcción y operación y mantenimiento de centrales y instalaciones solares. Tenemos una empresa estatal de generación que de hecho tiene un proyecto próximo entre una operación de 2.4 megavatios a partir de energía solar. Y esto en realidad creo que no ha habido mayor atractivo o no es porque le falta la reglamentación en el caso de la energía solar. En el caso de la energía de generación a base de gas natural ya se hizo una licitación exclusiva y ya eso fue adjudicado recientemente. Son licitaciones exclusivas, mayormente las licitaciones exclusivas que se han hecho durante el año 2013 son actos para entrega de energía y de potencia a largo plazo. Ahí quisiera destacar que el gestor puede declarar desierto el acto por considerar que el precio es oneroso. Aquí hay que tener cuidado sobre todo cuando se hace se decide en esta forma porque hoy te parece el precio a futuro costoso, elevado y te puede impactar la tarifa pero uno no tiene la bola de cristal como para asegurar que si mañana vuelves a hacer el acto y estás más cerca de tu fecha de entrega vas a obtener precios mejores. Entonces, de hecho, es altamente probable que al estar más cerca, más riesgo de tu necesidad de entrega que los precios sean inclusive superiores. Entonces, precios que de hecho ya se observó en licitaciones térmicas para en los años 2000 donde los precios se observaban elevados y se consideraban elevados y aún así se adjudicaban y con el transcurrir del tiempo se evidenció que estos precios eran dada la entrega futura en largo plazo eran precios muy competitivos. De hecho, las empresas comenzaron a enfrentar problemas porque es que nadie sabe es difícil predecir la evolución del mercado de los insumos los derivados del petróleo fundamentalmente. Bien, así que pues la Secretaría de Energía ha generado normativas para incentivar que se genere a través de estas fuentes renovables alternativas y sean para lograrlo se han hecho diseños se cambiaron las reglas del mercado eléctrico y evidentemente esto ha tenido esto no está libre de objeciones las empresas ya establecidas las que entraron con la opción de poder concurrir de acudir a todos los actos ahora sienten que que sus decisiones estratégicas en su momento fueron afectadas porque les cambiaron las reglas del juego. Bien quería entonces comentarles que en su momento lo que nos consultaron para pedir los conceptos favorables era dada la política el interés de la política energética de diversificar a toda costa la matriz de la posibilidad de limitar la concurrencia entonces digamos generar actos de competencia pero de la forma como les he comentado actos exclusivos ya sea esta actividad nada más para centrales de pasada estas para hidros nuevas estas para hidros ya existentes esta para gas esta para carbón esta para eólica bueno eólica sigue funcionando como una regla aparte para el resto si existe esta posibilidad de que se considere una licitación exclusiva y aquí la discusión entonces es si la libre concurrencia donde van todos contra todos aseguran los mejores precios evidentemente nadie tiene incentivos a ofertar por debajo de su costo marginal pero dada las diferencias que hay en el rendimiento de las diferentes tecnologías y dada que hay inversiones ya recuperadas pues es estratégico para quien puede ofertar más bajo digamos solo hacerlo mínimamente por debajo de la más eficiente todavía dejando posibilidades pudiendo esperar precios mejores estratégicamente se dice no yo con este precio tengo y me sobra para ganarme el acto por ejemplo entonces ahí si la libre concurrencia todos contra todas aseguran los mejores precios pues al menos nos asegura que que van a estar las tecnologías más eficientes pero no necesariamente las tecnologías no necesariamente los mejores precios que pueden ofertar esos agentes económicos bien y cuál es el efecto de limitar la concurrencia nuevamente trae los mejores precios es potestad del gestor decidir si puede contratar energía a través de una licitación exclusiva para eólicas y si bien puede ser hasta el 100 no está obligado a hacerlo el potestad es de él decidirlo entonces como tú no tienes garantizado que permanentemente te van a llamar para que contrates cuando convocas a un acto de eólica y participas es tu momento de asegurarte obtener esos contratos entonces aún con pocos tienes todo el incentivo a ofertar precios competitivos nada te garantiza que no vas a obtener precios competitivos limitando la concurrencia en relación a actos competitivos donde exista libre concurrencia además que se asegura la diversificación del parque de generación que era un objetivo de la política energética y se asegura utilizar tecnologías eficientes ya en una licitación todos los contratos ya llegaban plantas térmicas obsoletas y inclusive podían estar generando ya sea que cada contrato podía estar entregando al mercado ocasional entonces de esta forma vamos depurando el el parque y nos aseguramos que los actos tengan que se generen las condiciones porque al final de cuentas el que decide si hay incentivos a competir es el gestor en su diseño asegurándose de que lo que lo que está requiriendo sea menor que lo que pueden ofertar a quienes se están convocando de lo contrario pues nadie tendría incentivos a competir porque igual lo van a llamar a a entregar bien algunas regulaciones complementarias que ha implementado la Secretaría de Energía y el regulador de cara a tratar de que no se acerque tanto la capacidad instalada a la demanda que requiere el país se ha trabajado en dos frentes y de hecho se ha trabajado en dos frentes que de no hacerlo resultaban contradictorios uno es que a partir del 2012 octubre del 2012 a través de de la ley 69 de 2012 se crea la ley que establece los lineamientos generales de la política nacional para uso racional y eficiente de la energía que básicamente trabaja en tres frentes un frente de educación sobre lo que es uso racional de la energía en un uso en una en digamos a partir de determinada fecha solo importar equipos eficientes y en lo que corresponde a la verificación por parte de en este caso de nosotros en el mercado de que efectivamente lo que este se ha aprobado cumpla se esté cumpliendo sobre todo una cosa es que que medidas que me entregas X nivel de eficiencia y luego que se hacen pruebas se verifica que no que es una eficiencia distinta ¿no? y lo otro es que se ha ido a partir del año 2012 reduciendo el subsidio eléctrico de forma gradual hasta esa fecha el subsidio a los clientes regulados que son un componente importante los clientes residenciales por ejemplo ya en Panamá no se no se establece la tarifa por sectores sino por consumo y voltaje y las tarifas en Panamá la tarifa de baja tensión simple están los clientes residenciales y pequeños comercios es un componente importante de la demanda igual que el sector comercial de este grupo de los clientes de baja tensión simple hasta los que consumían hasta 500 kilovatios hora mes estaba subsidiado para cada una de las tres distribuidoras y ese subsidio para decirlo así en números redondos era aproximadamente mil millones de dólares hasta el año 2000 inicios del año 2013 entonces lo que se ha hecho es venir reduciendo cada seis meses gradualmente los que pueden recibir el subsidio la idea es que a partir del año 2006 2016 perdón solo puedan recibir el beneficio del subsidio hasta los que consumen hasta 300 kilovatios hora a mes lo que se consideraba que alguien que tenga un consumo superior a 300 está en capacidad de enfrentar el precio real y esto ya si ha traído y se ha notado de la importancia y como la gente responde a las señales del precio o sea si yo estoy totalmente subsidiado y el subsidio es un componente importante en el precio los incentivos al ahorro son menores entonces si por un lado estoy creando unos lineamientos una ley una reglamentación para el uso eficiente y racional de la energía eléctrica y por el otro lo mantengo el subsidio hasta niveles de personas que pudieran realmente enfrentar el precio o la señal de precio a través de medidas de ahorro sería una contradicción entonces creamos que en esa dirección se ha ido en la dirección correcta porque este por un lado se está tomando acciones del lado de la oferta para asegurarnos tener a futuro la garantía de suministros a precios competitivos y por el lado de la demanda se ha estado trabajando con la puesta en marcha de esta norma esta norma ha creado una figura interesante dentro del sector público que es la figura del administrador energético y la figura del comité de ahorro energético que tiene que presentar desde la Secretaría de Energía un plan a cinco años de qué va a hacer para ahorrar energía y lograr que se haga un uso racional de la misma entonces hay que presentarle a ellos un plan de acción con indicadores metas de cumplimiento para cómo hacer para ahorrar la energía ya sea acciones sin inversión que al final de cuentas son las que más permean porque son un llamado a la conciencia y puedas extrapolar a terceros y luego las llamadas las decisiones de una sola vez que son decisiones de inversión la idea pues ahí es ver cuándo es conveniente o no realizar una inversión una inversión y lo que les comentaba de la reducción del subsidio eléctrico básicamente eso era lo que les quería comentar tenemos el gobierno ha tomado acciones interesantes de cara de garantizar el suministro que requerimos al futuro no obstante tenemos un problema coyuntural creo que es la postergación de la ampliación de la línea de transmisión que llegó a hacerse hace cinco años y que no es hasta el día de ayer que se otorgó la orden de proceder y hay unos 900 días así que vamos a tener que estar en los dos próximos años estimo yo con este este malestar sobre todo para los consumidores y los funcionarios públicos que tienen que enfrentar digamos políticas de restricción en el confort por ejemplo que ya antes nosotros en Panamá malamente pero era así este era muy común ver con la humedad que hace aquí o el calor que hace aquí en Panamá ver las oficinas públicas y la gente abrigada para parte de eso lo tiene que que ver este que son digamos el suporte el subsidio a los BTS y a la poca importancia que se le daba a tener que ahorrar energía ahora se han puesto medidas de subir el termostato a 24 grados celsius y con la humedad que hay en Panamá entonces eso se siente con un grado de sufoco pero son medidas coyunturales también se han tomado acciones de cara de hecho ya se hicieron el año pasado de que exista autoabastecimiento ahí se han generado incentivos interesantes para que para que responda rápido y eso de hecho en efecto prosperó ya tiene su reglamentación yo creo que si este año lo requerimos va a ser mayor igual se han contratado algunas plantas de emergencia porque como les comento ya la otra semana entra inicia el año escolar entonces entra un consumo mayor está próximo a entrar en operación la línea 1 del metro entonces toda esta carga la vamos a enfrentar en temporada de extracción seca y estamos en una situación complicada no tanto porque no tengamos el plantel sino porque la producción está en un extremo y el consumo en el otro y la línea de transmisión tiene algunas restricciones así que básicamente eso es lo que quería comentar con ustedes en la tarde de hoy y pues estudiarmente a las interrogantes que tengan bien muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias agradecemos a Giovanni Morales representante de la autoridad de protección al consumidor y defensa de la competencia ACO DECO de Panamá que nos presentó el tema incentivos a la inversión de la competencia y regulación en el sector eléctrico de Panamá Giovanni muchísimas gracias gracias a todos